Con respecto a esta norma que por suerte se ha hecho internacional, la de RWS, hay algunos puntos que en la Patagonia nos cuesta todavía poder encontrar la forma de cumplirlas y una de esas es la conservación de los suelos y el mejoramiento de los suelos y de las plantas porque tenemos que trabajar mucho sobre los estudios de pastizales, los medidores de captación de carbono y demás porque además de trabajar bien y recuperar nuestros suelos, tenemos la oportunidad que se viene en el futuro de la venta de bonos de carbono cuando nosotros hacemos un pastoreo racional, un pastoreo, una producción técnicamente bien hecha, podemos no solamente producir mejor sino además poder anexar un negocio nuevo que se viene en los próximos años que es la venta de bonos de carbono a raíz de estas mejoras. Después acá en la Patagonia tenemos otro factor que no podemos solucionar como otras regiones del país que es las sequías y cómo mantener el estado corporal de los animales. El RWS, este sistema nos obliga a mantener a los animales en cierto punto y no pueden bajar de ese estado sino hay que sacarlos del campo o suplementarlos de alguna forma porque si no el animal empieza a sufrir y a producir menos también. Entonces este trabajo nosotros tenemos que enfocarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que mejorarlo porque tenemos que cumplir con eso y ahí esto nos requiere un cambio importante donde creo que es un desafío grande para los productores y para las instituciones como el INTA u otras que tienen que ver con el apoyo a la producción en general para encontrar nuevos modelos donde nosotros fehacientemente podamos demostrar que esto está avanzando. Entonces la Patagonia haciendo esto y con su, yo diría, paraguas que tiene de zona limpia en el mundo de zona sustentable, de zona ecológica tendríamos una oportunidad excelente de tener un cartel para la venta de nuestros productos. Gracias. Gracias. Gracias.